Hoy voy a compartirte un conjunto de secretos que si los haces todos vas a poder hacer el mantenimiento de tu piscina, pileta o alberca de forma muchísimo más sencilla, gastando mucho menos en productos y sobre todo tendrás el agua en perfectas condiciones. ¡Comencemos! Es un error pensar que debes filtrar el agua de la piscina un cierto número de horas cada día porque con el filtrado lograrás simplemente estas tres cosas. La primera y lógicamente más importante es que toda la suciedad que esté en el agua de la alberca poniéndola un poco turbia, es decir, todas las partículas que estén en suspensión, al atravesar por el filtro todas esas partículas van a quedar atrapadas en tu material filtrante, por ejemplo en este caso en estos pompones, y el agua va a regresar ya totalmente limpia. Lo segundo que va a suceder es que el agua en movimiento hace que el desinfectante que uses, como por ejemplo cloro o bromo, actúen más rápidamente y desinfecten el agua en menos tiempo, ya que el agua en movimiento permite al desinfectante moverse más rápido y así ir desinfectando más rápidamente el agua. Y lo tercero que sucede cuando tú filtras el agua de la pileta es que todos los lugares a los que llegue el agua que está en movimiento, en esos lugares va a ser mucho menos probable que crezcan algas. Entonces, por ejemplo, en este caso toda el agua que está en movimiento y está alcanzando ciertos lugares de la piscina, en esos lugares no van a crecer algas con el pasar de los días. Entonces, viendo desde el punto de vista de las tres cosas que sucederán cuando tú filtres el agua. Primero, si tú filtras el agua cuando esté totalmente cristalina, como es este caso, que el fondo está muy sucio, pero el agua está totalmente cristalina, no va a suceder absolutamente nada y simplemente será un desperdicio de energía, porque el agua no tiene ninguna suciedad o microorganismo que la esté poniendo turbia y al circular el agua mil veces por el filtro y pasar por el material filtrante, este material filtrante no se va a quedar con nada de suciedad porque el agua está totalmente cristalina. Entonces, desde este primer punto de vista, no deberías filtrar el agua a menos que el agua ya se esté poniendo un poco turbia, como sí es el caso de esta otra alberca. Puedes ver que el agua no está 100% cristalina y en este caso sí que unas buenas horas de filtrado son necesarias hasta que el agua quede totalmente cristalina. Entonces, desde este primer punto de vista, que es el de precisamente filtrar el agua y limpiarle todas sus impurezas, solamente debes filtrar en aquellas ocasiones en que el agua ya se esté poniendo un poco turbia. Pero si está totalmente cristalina, como es el caso de esta otra pileta, entonces no necesitas filtrar ni un solo minuto al día. Una aclaración en este punto es que estoy utilizando estos dos ejemplos que tienen el fondo totalmente sucio para que se entienda muy bien que el filtrado únicamente se refiere al agua y no a qué tan sucio tienes el fondo. El fondo puede estar totalmente sucio o limpio y eso no va a cambiar nada en las horas de filtrado que tú tengas que darle al agua. Genial. Ahora analizándolo desde el segundo punto de vista, que es que cada vez que el agua esté en movimiento va a ayudar a que tu desinfectante desinfecte más rápidamente el agua. Entonces, si es que tú tienes el agua turbia o verde o de algún otro color y le añadiste una gran dosis de desinfectante y quieres que se desinfecte rápido, o si por ejemplo un día se bañan muchísimas personas y dejan el agua totalmente sucia y tú ya le has añadido una elevada dosis de desinfectante, como ser por ejemplo cloro, para que forme y elimine cloraminas y además desinfecte muy bien el agua, entonces sí que te servirá filtrarla durante muchas horas para que el desinfectante que añadiste como ser cloro desinfecte mucho más rápidamente el agua y en una menor cantidad de horas tengas el agua totalmente desinfectada. Pero si no es ninguno de esos casos y no tienes el agua verde, turbia o llena de suciedad y no le añadiste una gran dosis de desinfectante, es decir, si tienes el agua totalmente cristalina no te sirve de nada que el agua esté en movimiento para que tu desinfectante desinfecte más rápido. Y eso justamente porque el agua ya está bien desinfectada y ese movimiento extra de agua para que el desinfectante desinfecte más no te sirve absolutamente de nada y simplemente estarás desperdiciando energía, teniendo el agua cristalina, circulando y no hay nada que desinfectar. Y el tercer punto de vista, que es que los lugares a los que les llegue el agua que está circulando por el filtro, ahí no se formarán algas. En las horas de filtrado que tú tengas que darle al agua. Por ejemplo, si yo tuviera los retornos apuntando a ciertos puntos donde les daría el agua, por ejemplo, a toda esta zona y le va a llegar el agua cada vez que yo la filtre. Ese otro mandando el agua a esta zona que le va a llegar cada vez que la filtre y los otros dos enviando el agua hacia abajo, por ejemplo, para que cada vez que la filtre esté cubierta toda esta área y no se creen algas en las esquinas de ahí abajo, obviamente las horas de filtrado que yo deje cada día servirán para que no se creen algas en todas esas zonas a las que les llegue el agua. Pero sí tendrás ciertas zonas, como por ejemplo las esquinas de allá o las esquinas del centro o por ejemplo las gradas donde sí se crearán algas porque ahí no llegará el agua que tú filtres cada día. Así que es mucho mejor simplemente dar un buen cepillado a toda la piscina una vez al mes o si quieres ser muy estricto dos veces al mes para evitar que se formen algas en cualquier esquina porque tardan mucho tiempo en proliferarse esas algas. Así que con que tú hagas un cepillado una vez al mes o mejor si son dos veces al mes de toda la piscina en su conjunto evitarás por completo la necesidad de tener que encender el filtro dos o cuatro horas al día porque ya estarás cubierto desde este tercer punto de vista. Y en resumen, no necesitas encender tu filtro cada día un cierto número de horas. Es mejor que lo dejes apagado y las únicas ocasiones en las que lo enciendas sean cuando el agua se está poniendo un poco turbia o cuando se haya bañado un gran número de personas o esté verde o turbia, le hayas hecho previamente un buen shock de cloro o cualquier desinfectante y enciendas tu filtro y bomba para que ese desinfectante haga mucho más efecto y de esa manera evitas un consumo innecesario de energía y a la vez un desgaste de tu bomba y filtro y tienes el agua 100% cristalina y apenas se esté poniendo algo turbia recién enciendes tu filtro y bomba durante un buen número de horas hasta que quede nuevamente totalmente cristalina. Espero que ahora ya sepas exactamente cuándo hacer funcionar el filtro o depuradora. Si te quedan dudas, mediante el botón consultas puedo aclarártelas con mucho gusto. Y obviamente suscríbete al canal para seguir viendo los siguientes secretos. Chau chau.